Los sistemas de protección de peatones minimizan las lesiones en caso de atropello. Existen diferentes tipos como la alba de capó o el que vemos conocido como capó activo. Muchos fabricantes cuyos vehículos incorporan estos sistemas prohíben reparar o incluso pintar sus paragolpes, donde se alojan los sensores que detectan el atropello, alegando fallos de funcionamiento, lo que incrementa costes de reparación y es menos sostenible medioambientalmente. En CESBIMAP vamos a comprobar si esto es así.